Siendo 20 minutos estamos con Silvia, la mamá de una chica que aparentemente el bebé ha fallecido dentro de su vientre y bueno, hay todo un dolor encima y es por eso que nos ha llamado la señora junto con el marido para comentarles lo que está sucediendo aquí en la guardia del materno donde estamos ubicados en el hospital materno infantil. Muy buenas noches, señora. Buenas noches, don. Mire, le comento, mi hija está de tres meses y medio, el bebé se le murió hace diez días, supuestamente, porque de las veces que ha venido, ya hace cinco o seis veces que viene a la guardia, le dan un calmante y la mandan a la casa. Ella está hinchada más de lo que tendría que estar, hoy no daba más, así que la decidimos traer con mi mamá. La trajimos, la revisaron, la volvieron a mandar a la casa. Yo me opuse porque ya tengo familiares que le han hecho lo mismo y han fallecido por el mismo caso, que no tenían cama. Recién tuve que hacer problema ahí, gritar para que me la puedan atender, que sí había cama, dice, y me la mandaron a hacer una ecografía de urgencia. La doctora que está de guardia es una maleducada, me trató, me trató, me dijo que no podía dar prioridad a una señora que tenía un niño muerto para ocupar cama, pudiéndosela dar a otro. ¿Hace cuánto que supuestamente ustedes dicen que el bebé falleció, señora? Hace 10 días, del sábado pasado, este sábado no, del otro anterior. O sea que hace 10 días que tiene el bebé en su panza fallecido. Supuestamente sí, porque las ecografías que se han hecho le han dicho que está todo bien, pero el corazoncito no late. Ella se vino a hacer el lunes, la ecografía y dijo que ya no latía. Y la última vez que nosotros vinimos acá fue el sábado pasado. Pero ¿cómo puede ser que hace 10 días que, como usted dice, que hace 10 días que tiene el bebé dentro de la panza que ha fallecido? ¿Cómo es eso? Y la explicación se la tienen que dar ellos, yo no soy doctora. Lamentablemente ellos que le pedís una explicación y no te lo dan, te tratan mal. ¿Cómo puede ser que no tengan cama? ¿Cómo puede ser que hace 5 días que vengo a la guardia en todo horario, a la mañana, a la tarde y a la noche, y no me la pueden dejar internada? ¿Cómo puede ser eso? Y una es mal educada, las que están allá adentro. ¿A qué hora la internaron? No la han internado, la mandaron a hacer otra ecografía para sacarse la duda de lo que me dijeron ayer que estaba muerto el bebé. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y su hija en este momento dónde está? Ahora se está haciendo la ecografía. ¿En este momento? Sí. Bueno, porque ustedes armaron... Bueno... Lamentablemente hay que ser mal educada para que te atiendan. Y si sos buena, no te atienden. Entonces, ¿en qué mundo estamos? ¿Por qué hacen esto? ¿Ah? Ahora yo quiero que me la atiendan, que me la dejen internada. Porque yo a mi casa con mi hija, con el niñito, hace, supuestamente, hace 10 días que está muerto, yo no me voy a ir. Si me tengo que quedar allá adentro para que me la atiendan, me voy a quedar. Yo de acá no me voy a mover. Que me dieron una explicación por qué no me la pueden dejar internada. ¿Quién es el médico que la estaba atendiendo? Bueno, no sé, es una doctora, ni idea tengo. No sé, lamentablemente no sé, porque te atiende una, sale otra, te grita, sale otra, te grita, y esa manda otra, así que no se sabe cuál es la que está de turno ahora. Perfecto. Bueno, señora, esperemos que tenga toda una solución, ¿no? No, y a ver si el gobernador, antes de hacer tantas fiestas que hace, que se pongan a comprar camas para que dejen las madres que vienen con este problema, las puedan dejar internadas y les puedan dar una solución. No puede ser que las manden a la casa, así como está con un niño muerto hace 10 días, que la manden a la casa. Es una vergüenza, ¿eh? A veces se ponen las manos en el corazón y se dan cuenta que no es posible esto, que no haya cama en un policlínico. ¿Cuántos meses tiene su hija? Tres meses y medio, cliente. Tres meses y medio. Tres meses y medio, cliente. Bueno, señora, esperemos que todo salga bien. Esperemos, esperemos que se hagan responsables y que no haya tenido que armar todo esto y que me la traten mal a la chica, o que me la vuelvan a mandar así a la casa como está, porque yo de acá no me voy a ir. Perfecto. Yo de acá no me voy a ir. Bueno, nosotros estamos las 24 horas, como usted, como cualquier persona que nos necesite, 30, 20, 95 es mi número, así que bueno, estamos a la disposición de toda la gente. Yo les agradezco, yo les agradezco, porque lamentablemente tuvieron que escuchar que yo dijera que iba a llamar a la radio para que me la atendieran, si no, no me la atendían. Hubiese sido historia y hubiese estado acá con ella, ahí tirada, como hace tres horas que estoy acá. Hace tres horas que estoy acá. Vine ayer, vine anteayer, y con la misma respuesta, no puede ser que no se hagan cargo. Perfecto. Y a mí, como a mí me está pasando esto, le deben haber pasado a un montón de gente, no creo que sea la única. Perfecto. Muchas gracias, señora, muy amable. No, les agradezco a ustedes. Bueno, seguimos informando directamente desde la ciudad de Villa Merced, nos vamos en busca de la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Merced. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.